Bienvenidos a un nuevo video, soy Julio de Videotech y el día de hoy les traigo algo muy especial, algo así como un regalo y se llama Splash Playhurt. Si eres de aquellos que no tiene un gran Smart TV, este video es para ti. Lo primero que debemos de hacer es ir a la configuración y seleccionar cualquiera de las resoluciones que estén a 60 FPS, ya sea 720, 1080, 2K o 4K. Este reproductor es muy avanzado y a la misma vez bastante sencillo de usar. Lo pueden descargar desde su navegador, aunque también les dejaré el link en la descripción. Deben de seleccionar Descarga, luego descargarlo. Vamos a la carpeta de Descarga, ya sea aquí o aquí. Buscamos el programa y le damos doble clic para instalarlo. Le damos a Siguiente, luego Acepto, Siguiente, luego Instalarlo y Esperar a que se instale. Y al final le damos a Terminar. Para configurarlo, le damos doble clic al programa. Luego vamos a Opciones y el Opción Motion lo subimos a 60P. Si no está seleccionado. Luego vamos donde dice Settings o Configuraciones. Luego Video y en Hardware seleccionamos AMD o NVIDIA. Luego seleccionamos Motion y lo ponemos en 1080P para una mejor calidad. Le damos OK. Hay muchas formas para reproducir nuestras películas. Y una es en Open Files, donde podemos ir a la carpeta donde está ubicada. Otra es arrastrar la película hacia el reproductor. Y la última es arriba de la película, darle clic derecho. Luego seleccionamos Propiedades. Buscamos nuestro navegador. Lo seleccionamos y luego le damos Aceptar. Luego simplemente le damos doble clic a la película y se reproduce. Y se hace lo malo. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó recuerden dar like, suscribirse y sus comentarios son muy bien recibidos. Yo soy Julio de VideoTech y nos vemos en el próximo video.